Hola a todos y bienvenidos de vuelta a este canal Estamos aquí en un nuevo gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Iba a decir el mundo patrón, pero no Justo ahorita vamos a jugar a un mundo Del que me está hablando Charlie Que dice que está super bien Vi un trailer sobre el mundo y la verdad que me gustó Solo que no vi ninguna review Ni ninguna serie ni nada Para no ser informado y que todo lo que estáis Vaya viendo yo lo vaya viendo al mismo tiempo Y que no sea nada de sorpresa Vamos, de hecho ni siquiera había generado Que parezco Que guapo, verdad, mira esa skin Estoy jugando con un pack de texturas Diferente que se llama Chromahills Que Realmente es super Super guay con esto de los shaders Y tal A mi no me gusta usualmente Usar otro pack de texturas, pero este se ve super genial La verdad que si Ok Vale Aquí estamos Hice una escena larga Si, 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 si Ok Voy a volver para derrotar el jefe final Vale Sigue las reglas Vale Justo aquí No, no, no Esto no Tengo las reglas Porque Este las guarde para Para recitarlas y tal Reglas del mapa En caso de que encuentres alguno No rompas los bloques de comando Vale No construyes un portal al nether Debes encontrar uno que esté escondido en el mapa Ok No te mates a propósito para generar salud o hombre Eso me dice que en el mapa no va a haber mucha comida No juegues en pacífico Al principio el mapa empieza en pacífico para darte tiempo a armarte No cambies la dificultad hasta que no termine el periodo del pacífico Hasta que no termine el periodo del pacífico No abras el mundo al nether para hacer trampa Vale El objetivo Waka Island es un mapa de supervivencia Por lo tanto no puedes romper Por tanto puedes romper bloques y construir lo que quieras Pero no es el objetivo final para el mapa Tienes que enfrentar a Wither Boss y construir un beacon Vale Ok Entonces ahora Aquí le doy Dice que ahí no está disponible Un mapa de supervivencia Le doy y Y aparezco aquí Ok 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 Este Esto de fuego Debería apagarlo No No vale Ah aquí hay otras cosas Ah son las reglas Este Por aquí hay algo No Por aquí arriba hay algo No 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 Esta casa Esta casa Debería empezar Con esta Semillita Digo Quitando paso a ver si me da semillas Porque como no va a haber comida De seguro Lo que voy a tener que hacer es Hacer cultivo Para tener comida Pero no me está saliendo ninguna Ah puede ser que no tenga Activado eso de Ah vale vale No le voy a decir que Que quizás nueve semillas en el mapa Si se preguntan como es posible Si es fácil Pues si es posible Con lo que se comiendo Quitar ciertas características de Minecraft Para hacerlo más difícil Vale lo que estoy viendo Es que por aquí no hay madera Y ahí hay madera Pero Voy a llevar por allá ¿Cómo lo voy a hacer exactamente? Ah ok ok Esto conecta Vale Esa ya Eh Debo Recordar que no debo de correr Porque no tengo comida Ok vale Por aquí Ah amigo Eh ya me Ya quieren que me caiga Quieren que muera en el primer capítulo Ok correles Vale 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 No 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 mueras No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Ok 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 Llegamos hasta la madera Es madera de Selva Ay con lo que odio la madera de Selva La odio porque es fea Y porque se lo ponen La odio Entonces yo la odio No 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 Rápido rápido Porque ya hice eso dos veces Vale Este pack de texturas Realmente Nunca me ha gustado Eh osea lo digo en serio Nunca me ha gustado Porque pienso que es un poquito feo Es que es un pelín cutre Lo que pasa es que El pack El pack en si es feo Pero Si lo usas con shaders Este Realmente se ve bastante genial Porque es uno de los packs de texturas Que justo es para shaders Ahí te van a dar cuenta de por qué Le hago un pico Vengo por acá Voy a buscar por aquí un poquito de piel Para hacerme un pico Y un pico Y una espada Vale Esto más esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Rápido 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 Es que no quiero empezar el primer episodio Bien Por cierto Los capítulos van a ser de unos 15 a 20 minutos Que justo acabo de acordarme Que no es puesto el temporizador Así que lo voy a poner Vale, ya está Ajá Eh Hoy no subí Mundo Patuno Principalmente porque Es que como ya lo he comentado Cuando Cuando tienes una serie Este No debes de Si Si no te sientes con ganas No la debes de jugar Porque luego Te enfadas, ¿sabes? Eh Es muy diferente grabar A estar jugando solo Oye Acabo de perder unos Acabo de perder una piedra No tengo ni idea Así que por eso A veces me tomo un descanso De la serie Oye Como que estoy perdiendo cosas No estoy totalmente seguro No, no, no Parece que no Este caso Este caso Vale Cojo un poquito más de esto Por aquí Ya tengo Vale Ahora Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Rápido, rápido Rápido Ok Uy, cacao Genial Ahora ya puedo hacer Unos cultivos de cacao Para hacerme en galletas 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 Y tinte Café Vale Eh Convendrá Regresarme A mi casa Bueno Ahí es donde voy a hacer mi casa Yo me imagino ¿No? O No, no, no Quito un poquito más esto Eso es Es que con este pack Ah Vale, vale Es cacao Pensé que era una calabaza O una sandía Es que con este pack Es un poquito difícil Eh Habrá algo por aquí Eso Eso que estoy viendo ¿Qué es? No, es una estructura Vale Voy ahí A ver si puedo llegar Quizás ahí hay algo Algo Una instrucción O Algo Uy, una calabaza Calabaza Calabacita Calabacita Vale Ah, amigo Esto son Ok Si puedo llegar ¿Verdad? A ver Eh Oye Esto Esto me está molestando Un poquitín A ver Vale Que Como que me desaparecen Las cosas No tengo ni idea ¿Por qué? Eh Ah, ahí está Jeje Ay, me estoy volviendo loco Ajá Creo que Se paró de grabar A ver No No se paró No se paró Es que Mmm Apareció en la consola Que se había tenido Y ya ha pasado Varias veces Y Y lo peor es que Ni siquiera me he dado cuenta Bueno En el último episodio De De Mundo Pa' Tú ¿No? Que me pasó Eso de que Dejo de grabar Como por unos Dos minutos Mientras yo subía A la mina Y aquí Y ahora Puedo seguir por Acai Eh, no puedo poner aquí Vale Aquí ¿No? Oye Déjame Déjame subir Vale Y ahora Sigo por Acai Este ¿Por qué no me puedo mover Hacia un lado? Eh Vale Ahora sigo 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 Control de agua Pero ¿A dónde va Ese agua? Bien No tengo ni idea Bueno Debo por aquí Ah No, no hay nada Bueno Es un poquito extraño Esto de la pastura Esto es Eh Tablones de abedul Vale Botas de cuero Ya tengo unas botas de cuero Tengo dos manzanas Un palo Y una pala de madera Palo de madera No la voy a usar Pero igual me la digo Mmm Carbon vegetal Carbon vegetal ¿Y esto qué es? Esmeralda Esmeralda Oh ya tenemos dos Esmeralda Eso está muy bien Tengo estos dos Están por aquí Y el horno También También Sí, sí, sí Soy un usuario Lo sé Ok Ahora Esto ¿Por acá lleva A algún otro lado? Parece que sí Sí Un pastel Un pastel Mmm Vamos a un pastel Bueno Pues Uy Eso Eso es un bloque Bloque de hierro Ah, vale, vale, vale Ahí queda arriba Bloque de hierro Madre mía Ya tenemos Hierrito Tenemos mínimo Una espada De hierro Y A ver ¿Y esto qué abre? ¿Va a dónde? ¿Dónde exactamente? No tengo ni idea Mmm Estoy pensando Que para qué Esto Oh, esto son al dos Eh, de hecho Podría Podría, podría, podría Sí, sí, sí Sí, sí Podría Mmm A ver Tengo cinco cofres Voy a quemar Tres Que no me deja quemarlos Ah Cago en todo Mmm Si se está quemando Es que Ahí Es que esta animación Está un poquito extraña Mmm No Mmm Creo que no Carbón vegetal Es que nomás tengo Cinco de carbón Igual voy a hacer Un torche ¿Ven qué genial se ve esto, eh? Es como que Si tuvieras un don torche Encendía de verdad Esto lo voy a iluminar Porque creo que me voy a quedar Aquí en la noche Y de hecho Puedo tomar Esto Vale, vale, vale Sí, 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 sí Mmm Si es verdad No, es arena roja Me cago en todo Pensé que era Pensé que era Lana Para hacer Una cama Es que no La va un poquito Difícil eso Sobrevivir hoy Bueno Si Si me quedo arriba Sí Pero Pero Sería así Muy Muy cobarde Quedarme De aquí Voy a ver Si se puede ver algo A los lados Pues parece que no Amigo Bien Lo que puedo hacer ahorita No es Nada Nada Es triste Pero es cierto Entonces Exactamente Es que Me podría ir A ver Se ve súper genial Irmiendo en el camino Con Cheaters Estos Tengo madera Poder hacia abajo Lo que pasa es que no sé Cómo va a estar esto Demo Ah Por cierto Creo que No Es tan difícil No es tan fácil Es tan difícil Quieren que muera Pero 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 Yo no Yo no escucho Ningún modo Generarse Realmente ¿Eh? Por aquí Dejo Bueno Bueno No es Me lo voy a jugar Voy hacia abajo Hacia abajo Porque Quizás en otra isla Ya 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 Entendí eso De isla O sea Eso yo entopo Quizás en otra isla Me encuentre algo Algo interesante Algo guay Una cama Es que Lo que ocupo Es una cama Ocupo comida Ocupo antorchas Pero Sobre todo Una Maldita Cama No 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 te vayas A ver Se puede poner Por Aquí Para que me vaya iluminando Por mientras Ahora sigo Con esto De la madre Eh Fuera de cámara No voy a hacer Ningún cambio O sea Prácticamente Donde termine de grabar Ahí voy a empezar El siguiente episodio Porque No sé Porque me apetece Hacer una serie así Vale Oye La luna está súper Súper brillante Súper hermosa Aunque bueno Está más la de La de mi pack De texturas Pero bueno Vale Sigo Uy Por cierto Hay una Hay un pack De texturas Que me encanta Que 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 se ve súper genial De noche Que se llama Fotorrealismo Creo Que En la noche Se ve Se ven así Como que Muchas nubes Súper Súper hermosas Y esto Se me entra un poquito Debe ser Porque no está en modo turbo Vale ya Ahora veo Cuanto me queda Quedan dos minutos Dos minutos Pues parece que Lo único que voy a hacer Va a ser Bueno pues mínimo Me voy a hinchar A madera Esta noche Es que realmente No veo ningún mob Podría arriesgarme Y bajar Pero Podría pillar Con eso Me conviene Por cierto Estuve 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 más de un mes Esperando Esperando para ver El partido De Super Bowl Que fue justo ayer Uy 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 Ya veo que me voy a caer Es que Es que me conozco Sé Sé que quizás Me muera Y no porque me mate Alguien Sino porque yo me mate Solito Cayendo Como se me da eso De liarla Vale Estuve un mes Esperando Para eso De Del Super Bowl Yo no veo Ningún mod Es un problema El juego Es que no lo puedo poner En creativo ¿Verdad? No No tengo permiso Es que Intento ponerlo En creativo Para ver si Puedo generar Algún mob O algo Porque yo no veo ninguno Este No sé si eso sea normal O no No tengo idea Bueno Eso que dicen De 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 que las primeras noches Iba a estar en otra dificultad Pero aquí dice Difícil No No Es que no entiendo esto Vale Si Estuve esperando Hoy Hoy me levanté Super temprano Porque estaba super contento Porque dije Uy Al fin llegó Tal Íbamos ganando Íbamos dominando El partido Es que todo iba perfecto Íbamos ganando Por 10 puntos Luego Ellos No los empatan No los empataron No superaron Pero Luego otra vez Cometieron una equivocación Entonces Estábamos A A una yarda De ganar Prácticamente Y En los últimos Dos minutos Hizo un compa En los últimos Dos minutos De 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 Del cuarto Tiempo Del cuarto Cu Del cuarto Cuarto Este Hizo un buen tiro Un buen pase De El coreback De 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 los Seahawks Que justo Tuvo que Que Ah amigo Aquí hay Que hay Carboncito Entonces voy a tomar Esto y esto Que Que justo Tuvo que 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 tomar Con las manos Que Ay Justo ahorita Siento tanta Tanta frustración Que se me olvidó Ey Un Episma Es que Si muero Por un Episma Sería Lo más Triste De mi vida Ay Ese Que se Queda Ahí Pillando Vale Anda 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 Tú Anda Tú Anda Tú Eh No Puede Puede Tío No Puede Ser Me Bato El Episma Es Lo Más Tremendo Fake Voy a Reparecer Porque Es que No se Me No Otra vez Otra vez Con esto Otra vez Con esto No 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 Amigo No que esto Iba a estar En Fácil Y quien Sabe Que En Pacífico A los Primeros Días Me Si 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 Sigue Si A ver Yo me voy De aquí Yo me voy De aquí Vuelvo Cuando tenga Recursos Y tal Hasta aquí Dijerimos el episodio De hoy Ya pillamos Una vez Estaba feliz Porque según yo No había muerto En el primer episodio Y nada Que al final Morí Bien Voy a terminar A decir lo que Estaba diciendo Coreba Que hizo el pase Lo interceptaron Todavía Nos quedaba Una oportunidad Pero No Cometieron una falta Y al final Ganamos por cuatro Digo Perdimos por cuatro puntos Ay Sigo triste Por eso En serio Y lo peor Es que ganaron Unos tramposos Que el último El último juego Que tuvieron En realidad Lo ganaron Porque Tenían Unos balones Ponchados O sea Balones desinflados Balones más ligeros Pero bueno Ya que vemos el episodio De hoy Espero que les haya gustado Que Dejen El consejo Y tal Como siempre Les digo Un like Y nos vemos En el siguiente Vemplay Hasta la próxima Y adiós Gracias por ver el video